Grupo Magüey En mis sueños, te imagino haciéndote el amor En mis sueños, acariciando tu lindo cuerpo En mis sueños, acendios del amor En una cama llena de rosas, velas y aromas En una estalla, en la noche de fiesta De hacerte mi bella brucella Acariciando tu cuerpo, besando tu cuello Penentrándote mi amor, tu locura y pasión Y a gritos en sudor estaremos Tu y yo, en la habitación Quiero que el mundo padeció contigo Listo me sentaste a escuchar tu voz Quiero que tú estés conmigo Sé que cerca tu calor Música En mis sueños, te imagino haciéndote el amor En mis sueños, acariciando tu lindo cuerpo En mis sueños, acendios del amor En una cama llena de rosas, velas y aromas La luna está llena de rosas, velas y aromas De hacerte mi bella, no bella Acariciando tu cuerpo, besando tu cuello Penentrándote mi amor, tu locura y pasión Penentrándote mi amor, en la habitación Yo quiero que el mundo padeció contigo Y si a veces hasta escucho tu voz Quiero que estés conmigo Seguí cerca tu calor Quiero que estés conmigo